...está 80 bolivianos el litro, pero además tal vez hay 20% de azaí dentro de ese litro, es decir, está completamente diluido, pero comercialmente está funcionando bien. Entonces, es cierto que muchas veces la gente tiene una visión no exportación o exportación, yo creo que hay que mezclar las dos cosas como dije, la exportación permite financiar muchas cosas que no es rentable haciendo en Bolivia, es decir, si tú produces fruta o traes fruta desde la Amazonía hasta La Paz para vender a los bolivianos, no es rentable, ni cubres tus gastos. Entonces, eso de la exportación te permitiría, claro, la exportación con una visión social, es decir, por ejemplo, agarro un ejemplo, en la Chiquitanía hay un brasileño que tiene 5.000 hectáreas de azaí en procesión con el gobierno y que solo tiene la capacidad actualmente de manejar 2.000 hectáreas, es la que está manejando actualmente, pero él está facturando 53 euros el kilo a granel y está pagando 2 bolivianos el kilo a los campesinos, casi nada, así es una explotación, ¿entiendes? Pero hay manera también de trabajar de otra manera, es decir, proyectos más sociales. Nosotros por ejemplo estamos pagando 40% más a los productores de café respecto a todos los intermediarios. Entonces, un valor agregado, ¿por qué? Porque vendemos café de calidad que nos permite justamente poder pagar mejor. ¿Cuáles frutas? Bueno, el vi, por ejemplo, es una fruta que a mí me encanta, que hay en Argentina, que hay en Paraguay, que hay mucha industria en Brasil, pero que acá nadie consume. Por ejemplo, a nivel medicinal tiene propiedades impresionantes. A nivel de los mates, por ejemplo, con la cáscara del fruto, en Alemania cuesta una fortuna, es decir, 30 euros el kilo, la cáscara, ¿entiendes? Es decir, hay mucho potencial en realidad. Es decir, el guapurú es una de las frutas más exquisitas para mí a nivel sabor, a nivel fineza, justamente. Es una fruta muy muy fina, pero muy perecedera por los problemas del azúcar, por los problemas de esa fruta, que es una fruta muy frágil, difícil de transportar, se tendría que transformar. Entonces es muy subjetivo decir qué fruta. Claro, está también muchos estudios que fueron hechos, que quedan en cajones muchas veces, que no se tiene acceso, o no hay una voluntad política también, porque, mira, tomo otro ejemplo, así como, agarrando un ejemplo, el gobierno hace tres o cuatro años ha construido una pequeña fábrica en cobija de transformación de fruta, hizo un estudio. Sabemos que hay un millón de hectáreas de azaí alrededor, sabemos también que hay majos, sabemos que hay masa, pero esa fábrica jamás ha funcionado, y ha costado un millón de dólares, y está ahí abandonada, nuevita, parece que los vehículos sirvieron para la campaña. Entonces, bueno, hay muchos problemas en el país, en realidad, yo creo que es muy complejo decir que es así o así. Yo creo que, bueno, cada uno son visiones diferentes, pero bueno, no se puede decir que no se hace nada tampoco, pero hay muchos proyectos que no están funcionando. Creo que la gente se lanza muy rápidamente en cosas de moda, de decir, de repente, el camu camu, o la experiencia que tuvimos con el noni, que el noni se vendía hasta 50 dólares la botella del jugo de noni, y ahora noni hasta en el cruce de Villa Copacabana, en cualquier mercadito de la zona, lo venden regalado, porque ya nadie quiere, porque es una cuestión de moda, y nada más. Creo que hay que cuidarse de eso, creo que todo lo que es de moda, en realidad, hay que cuidarse. Yo creo que cada uno, los estudiantes, todos ustedes, es probar la fruta, ver qué piensan ustedes, desarrollar producto, y eso es lo mejor, y no lo que está de moda actualmente, ni lo de lo que se habla mucho. Bueno, desde el punto de vista netamente gastronómico, yo creo que podríamos aprovechar bastante la castaña, o la almendra amazónica. Creo que en este, puedo decir esto a partir de lo que hemos trabajado con la castaña, en nuestra, en nuestras elaboraciones, porque es un ingrediente bastante versátil, se puede hacer, y muy nutritivo, con el cual se puede hacer, este, un aceite para cocinar, como hacer el mazapán, como he podido observar. Y yo recuerdo un pasaje, cuando era niña, que me decía mazapán, y no, para nada, no quería probar. Pero, bueno, ahora, realizando esta técnica, y con la castaña, es algo que realmente es delicioso. Entonces, yo creo que tomando las cualidades de la castaña, podríamos nosotros aprovechar y sacarle todos los beneficios dentro de nuestro país, en primer lugar, gracias a que se puede transportar, es un alimento que no se te echa a perder con facilidad. Entonces, yo creo que podríamos empezar por ese tipo de frutos, recalcando que son amazónicos, y posteriormente, ya ver las otras, o qué soluciones se les puede dar a los otros alimentos, para poder difundirlos, principalmente en nuestro país. Bueno, la verdad, yo creo que podemos hacer una infinidad de frutos, exportar al exterior, pero lamentablemente no se pueden por el método de conservación que tienen que tener cada uno, y no podrían llegar en perfectas condiciones al exterior, o para su consumo. Pero la verdad, yo también optaría por lo que son las almendras, y por lo que es la acerola, este producto que nosotros recién hemos conocido, tiene bastante aporte de vitamina C, con tanta investigación que nosotros hemos tenido, nos hemos dado cuenta de que la acerola tiene más de 200 veces más que vitamina C que una naranja. Entonces, es también ventajoso para la salud, y nosotros creemos que es una fruta no muy conocida, es demasiado ácida, sí, pero es una fruta deliciosa, la cual se puede hacer en distintas, se puede hacer distintas utilizaciones, nosotros las podemos utilizar en un cóctel, pero se puede usar en un trago, se puede usar en un postre, en infinidad de productos. Entonces, yo creo que es un buen aporte, no es muy conocido, y yo creo que tendríamos que hacerlo conocer. Bueno, es difícil elegir qué producto sería el mejor exportar, ¿no? Porque cada uno de los productos amazónicos que hay en nuestro país, es obvio que tienen especial o específicamente minerales, proteínas, para la medicina, para la cocina, que se lo puede utilizar en diferentes ramas. Entonces, yo creo que, no sé, uno debería especializarse en algo y aprovecharlo de tal manera que tenga mucho valor en el exterior y también en nuestro país. Y también gestionando políticamente, ya que es muy difícil en nuestro país, pero buscar los medios para lograrlo. Bueno, es difícil decidir, ¿no? Era difícil la pregunta. La castaña, el azahí, por mi parte, son las que tienen mayor potencial, y mercado especialmente. Comentarles algo sobre el cinini, ¿no? Que tal vez no lo conoce mucho. Hay ciertas investigaciones que indican que especialmente las hojas del cinini tienen grandes propiedades anticancerinas, ¿no? Entonces, es otro producto del cual todavía hay que estudiar bastante, ¿no? Entonces, ya para el siguiente tema, para discutir, ¿hay alguien de la platea que pudiera sugerir algún tema? ¿Nadie? Ya que nadie pregunta. Pero quería hacernos una aclaración, más que todo, porque cada vez preguntan. La cerola y el camu-camu. Como decía esta mañana, primero la cerola no es originario de la Amazonía, es de la santilla, que sí se cultiva mucho en la Amazonía, pero no es de acá. Cuando ves la bibliografía de Perú, es el camu-camu que tiene más vitamina C. Cuando ves la bibliografía de Brasil, es la cerola. En realidad es muy difícil decir entre los dos, porque las dos frutas tienen casi la misma cantidad de vitamina C. Es muy, muy difícil decir una más que la otra. Como dije, normalmente la camu-camu tiene más un mercado asiático, porque es donde más se está conociendo. No sé si porque Perú tuvo un ex presidente japonés que impulsó más las exportaciones hacia Asia, no sé, pero la cerola es más conocida en Europa, como decía esta mañana, como aditivos y mejor esa. Otra aclaración, porque muchos estudiantes me preguntaron si había alguna bibliografía o algo así. He dado justamente a la universidad tres libros que parecen referencia, que es justamente frutas de regiones brasileñas, que hay 90 frutas justamente descritas en ese libro, que van a colgar de lo que entiendo en el web de ustedes de la universidad, y donde cada fruta tiene sus componentes de proteína, minerales y todo, que me parece muy interesante. Y al final de la descripción de cada fruta hay también recetas, dependiendo la importancia de las frutas, más recetas menos recetas. Otro que es frutos promisorios de la Amazonía, que hay como 40 o 50 frutas también, que es un libro también que ustedes pueden tener acceso. Y otro que hizo de la FAO, justamente de productos no maderables de la Amazonía, que es también, pero también habla mucho de las plantas medicinales, porque muchas de estas frutas son también medicinales. Por ejemplo, lo que decíamos, la guayaba, por ejemplo, tiene 80 componentes frutas, justamente medicinales, es impresionante. Lo que tú decías, la graviola, la nona muricata, que sí, ya hay estudios de laboratorio científico que sí han mejorado casos de cáncer en realidad. También la tilicia, que es una fruta de Santa Cruz, y muchos, como dije esta mañana, frutas antioxidantes en realidad, no sólo por obtener vitamina C, sino la E, la K también, que son los antioxidantes. Hay un pequeño libro que se llama Los 500 antioxidantes, y bueno, está en francés, no sé si existe en español, pero tal vez en inglés, en internet. Perdón, quería votar un poco a lo que decía, que justo en Covija igual se están plantando frutas que son de otras partes, como el rambután, el rambután de Asia, y otras que, gracias al clima, al lugar, se pueden desarrollar, ¿no?, y que no son exclusivamente frutas de origen de la Amazonía. Bueno, gracias. Entonces, si no hay más preguntas, damos por concluido este panel, y damos por concluido el primer día de este foro gastronómico. Gracias. 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 Gracias.